Alebrijes de Oaxaca dejó en suspenso su clasificación a la liguilla del ascenso Bancome MX al empatar un gol contra Correcaminos, en partido correspondiente a la jornada 16, penúltima del torneo regular. El equipo visitante llegaba con la necesidad de lograr un triunfo que le permitiera conservar la esperanza de una posible clasificación a la liguilla, y de inicio su propuesta fue sensiva. Por su parte, Alebrijes buscaba el triunfo para prácticamente amarrar su boleto a la fiesta grande. El partido no comenzó nada bien para los dirigidos por Mario García, pues Correcaminos comenzó teniendo el dominio del balón y siendo muy peligroso, poniendo en riesgo en varias ocasiones la portería resguardada por Lucero Álvarez. Sin embargo, la fortuna estaría del lado de Alebrijes, pues un disparo en el cual Lucero Álvarez no podía hacer nada se cayó en el poste derecho y se fue por la banda. Al medio tiempo, Alebrijes ajustó sus líneas y mostró una actitud totalmente diferente al primer tiempo y salió en busca de la victoria. El equipo oaxaqueño comenzó a tener dominio del balón y por las bandas era peligroso, con llegadas de Óscar Fernández, Diego Castellanos y el arquitecto Martínez. Sin embargo, faltó el último toque para definir, y aunque Mario García quemó todas las naves al enviar al terreno de juego a Juan Manuel el tanque cabalo, Alebrijes no pudo anotar el gol de la diferencia y solo pudo rescatar un punto. Con este resultado, la escuadra oaxaqueña llegó a 25 unidades y se ubica en la sexta posición de la tabla en puesto de liguilla y de conseguir un punto en la próxima jornada en la que visitan a Zacatepec, estarían calificando a la fiesta grande, pero en caso de conseguir la victoria y con una combinación de resultados, podrían escalar hasta el cuarto lugar, con lo que estarían cerrando en casa la serie de cuartos de final. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brino.